Y ahora, debajo de la higuera, un momento para alimentar tu alma, con el pastor Elías Santana. Dios te bendiga, Dios te guarde. La palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28 y el verso 13 dice, Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás por encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Era el propósito de Dios de que su pueblo fuera lo mejor. De que su pueblo fuera cabeza. De que no fuéramos pisoteados por nadie. Dios desea que tú, mi querido amigo, sigas cumpliendo este texto en tu vida. Recuerda que fue Dios quien te puso por cabeza y no por cola. No fue el hombre que te puso por cabeza, fue Dios. Por lo tanto, en cualquier rama en la cual ejerzas, en cualquier lugar en la cual estás, recuerda que tú debes ser el ejemplo. Tú debes ser la cabeza. Tú debes dar un buen testimonio. Debes dar un buen ejemplo de lo que debe ser una persona honrada. Por lo tanto, sé lo mejor. Allí en la escuela, sé lo mejor. Allí en tu estudio, sé lo mejor. Allí en el deporte, sé lo mejor. Allí en el trabajo, sé lo mejor. Y como dice este conocido poema, Si no puedes ser pino alto y robusto, Que en la cumbre se llena de esplendor, No te aflijas por eso. Sé un arbusto, Pero entre los arbustos, sé el mejor. Si fueras césped tan solo en la pradera, Embellece el camino con tus flores. Y si un pececito tan solo fueras, Sé el encanto del lago donde mores. No podemos ser todos capitanes. Si nadie es tropa, el esfuerzo es vano. No tan solo hay lugar para titanes. Tenemos obra al extender la mano. Si no fueras camino, sé vereda. Sé la luna si no puedes ser el sol. No es ser grande la gloria verdadera. Cualquier cosa que seas, sé lo mejor. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Que Dios te bendiga. ¡Gracias!